...diagnosticar a un paciente que tiene demencia. ¿Qué hacemos? Como todo en medicina, es importantísimo la historia clínica. No hay otra cosa que solamente la historia clínica. La historia clínica es la... ...es lo más importante para poder llegar a un buen diagnóstico. Y dentro de ello tenemos la... ...primero, la duración de los síntomas de su progresión. Acuérdense que esto es un proceso... ...esta enfermedad es progresiva. Es progresiva, va avanzando. No es una patología aguda, como por ejemplo un delirio. Es una enfermedad progresiva, por eso se le pregunta a la familia... ...¿cómo estaba tu papá hace un año, dos años? Bueno, empezando que la familia va a la consulta... ...cuando ya el deterioro cognitivo es moderado o severo. Cuando ya ven que el abuelito deja el celular en el frigider... ...deja la llave colgada en la calle. O cuando ya el abuelito se quiere ir... ...esta no es mi casa, me tiene, me han raptado. Recién la familia corre a la consulta, ¿no? Porque si no, la familia y cualquier médico dice... ...no, está viejito, pues tiene derecho a olvidarse. Entonces, eso es un gran problema, ¿no? Entonces, ahí se le pregunta a la familia desde cuándo él ha anotado, ¿no? Porque como mucho la familia está trabajando, trabajando, trabajando... ...nadie se da cuenta porque el abuelito se olvida de las cosas, ¿no? Y como cuando el abuelito quiere conversar... ...todo el mundo se hace loco porque repite lo mismo... ...entonces nadie se da cuenta. Cuando ya el abuelo comienza a hacer sus síntomas psicóticos... ...recién la familia salta, ¿no? Recién la familia corre. Entonces... ...entonces se le pregunta a la familia desde cuándo ellos han anotado, ¿no? Que se olvida de las cosas, ¿no? Y empieza a decir que sí, doctor. Hace un año yo me he dado cuenta que se olvidaba... ...decía que le robaban sus cosas, que no sabía dónde dejaba su dinero... ...después aparecía en su dinero. Entonces todas esas cositas hay que preguntar, ¿no? Y hay que averiguar también la presencia de síntomas específicos relacionados... ...por ejemplo con la memoria reciente, ¿no? Como les dije, lo que se afecta es la memoria reciente. La memoria del aprendizaje, ¿no? Esa es la reciente. En cambio, la memoria retrógrada permanece casi hasta el último, ¿no? Por eso los abuelitos, muchos de ellos... ...hablan y hablan cosas de cuando eran niños, de cuando vivían en tal sitio con su papá... ...con su mamá o con sus hermanos, ¿no? Si ha habido problemas de lenguaje, por ejemplo, ¿no? Al expresarse, ¿no? Hay, por ejemplo, ustedes dicen, sí, doctor, mi papá estaba conversando y ¡pum! Se apagaba. Ya no sabía qué decir o qué conversar, ¿no? Si había pérdida de la habilidad visoespacial... ...el funcionamiento ejecutivo, el cálculo, el planeamiento... ...las apraxias, ¿no? ...para ejecutar tareas motoras, ¿no? ...cambios en la conducta y en la personalidad. Sobre todo las demencias de tipo fototemporales. Esa demencia fototemporal es... ...muchas veces no... ...no debuta con deterioro cognitivo. Más bien debuta con... ...cambios en la conducta del paciente. Muchas veces el paciente se... ...era un buen vecino, comienza a pelearse con los vecinos... ...comienza a tirarle la basura al vecino... ...o comienza a pelearse en el trabajo, ¿no? Algunos viejitos no han sido celosos nunca... ...y de viejitos se vuelven celosos, hay celotipia... ...se vuelven fisgones, mirones. Su papá, de un compañero mío, de carpeta... ...de la universidad, desarrolló una demencia fototemporal, ¿no? Él llegaba de trabajar a su casa y me dice... ...él tenía una computadora en su sala de estudios... ...y cada vez que él llegaba, prendía la computadora... ...había páginas de pornografía, por ejemplo. Bueno, al inicio no lo tomó atención, ¿no? Pero después se volvió mucho más frecuente. Y después las cosas se empeoran cuando... ...la empleada se queja que cada vez que entraba a bañarse... ...el viejito se subía por la ventana, por todo sitio... ...para mirarla, ¿no? Entonces, este... ...son todas esas pequeñas cosas o esas cosas... ...que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? ...y preguntar a la familia si ha habido algún cambio, ¿no? Y bueno, hay que ver si hay síntomas psiquiátricos también, ¿no? Apatía, delusiones, alucinaciones, paranoia, ¿no? También es importante ver la parte funcional, ¿no? Acuérdense que un paciente demenciado... ...va disminuyendo su capacidad funcional, ¿no? Ver también el soporte social con quien vive, ¿no? La historia médica de las comorbilidades... ...si es hipertenso, diabético, dislipidémico... ...tiene fibrilación auricular... ...y tiene deterioro de la memoria... ...y lo más probable es que sea un paciente con una demencia vascular. Revisión completa de la medicación... ...incluyendo sobre medicación y los productos a base de hierbas... ...que toman mucho los abuelitos, ¿no? La historia familiar... ...si el papá, la mamá tuvo demencia... ...tiene todo el derecho a hacer demencia también. La revisión de sistemas... ...incluyendo el tamizaje para la depresión y abuso de alcohol. ¿Por qué para la depresión? La depresión es... ...para nosotros en geriatría es como... ...como en medicina interna la tuberculosis y la... ...y la salmonellosis... ...y la, perdón, la buce... ...perdón, como la bucelosis y la... ...y la tuberculosis que puede fingir cualquier tipo de enfermedad... ...¿no? ...que puede simular cualquier tipo de enfermedad. ...igual, la depresión para nosotros es la gran simuladora. Puede simular un paciente demenciado... ...puede simular un paciente con dolor... ...porque los viejitos muchas veces somatizan. Simula, simula muchas cosas la depresión. El examen físico definitivamente tiene que estar dirigido a... ...a lo que es este... ...el examen cognitivo a través de los test, ¿no? ...de todos los test que tenemos... ...que ya me supongo han visto con la doctora... ...Chima Okuro, con la doctora del CARP y el doctor Lama, ¿no? ...el examen físico general con atención especial en el examen neurológico, ¿no? ...examen cardiovascular, signos de maltrato y negligencia... ...evaluación de la agudeza visora y auditiva. ¿Por qué? Porque, a ver... ...nosotros hacemos una evaluación, por ejemplo, y decimos... ...sí, tiene deterioro cognitivo... ...pero si no evaluamos realmente que el viejito no escucha... ...no ve bien... ...por ejemplo, al abuelito lo sientan en la casa todo el día delante del televisor... ...el abuelito despierta, duerme, vuelve a dormir, vuelve a despertar... ...vuelve a dormir, vuelve a despertar y lo ponen delante de la tele. Y de repente el abuelito tiene una disminución de la... ...una disminución de la audición... ...y de repente no escucha, pero ni pío, pero está sentado. Entonces, no se entera de nada, no sabe en qué día es hoy... ...pero no está demenciado, no es... ...no es que el deterioro cognitivo sea por una demencia... ...sino porque el abuelito uno no ve y dos no escucha. Todas estas cosas hay que tener en cuenta. Los test de tamizaje. La efectividad de los test en pacientes asintomáticos para demencia es controversial. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Un segundito, por favor, también un minuto... ... ... Gracias. ¿Se copian? ¿Se copian? Sí, doctor, se lo escucha. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que la efectividad de los testes en pacientes asintomáticos para mencia es controversial. Claro. O sea, yo no puedo ir a una población, no sé si está sana o está mal, pero no puedo ir a una población, de una comunidad, de aplicar el test a todos. Y si encuentro que tienen deterioro cognitivo, no puedo asumir que es una demencia. Entonces, lo que se ha visto es que estos pacientes, los testes funcionan, pero en los pacientes que acuden por problemas de memoria. O sea, si yo lo aplico a un paciente que tiene, por ejemplo, problemas de memoria, los testes sí nos ayudan bastante, ¿no? Por eso dice, sin embargo, en pacientes con alto riesgo de demencia, por ejemplo, los pacientes mayores de 80, o para aquellos que reportan problemas de memoria, el screening con instrumentos estandarizados y validados, sí son recomendados. Pero no es que yo pueda ir y aplicar a toda una población y determinar si esto tiene deterioro cognitivo y por onda de demencia, ¿no? Sí nos van a ayudar en los pacientes que tienen, por ejemplo, en los mayores de 80 años y en los pacientes que tienen, que acuden por problemas de memoria, ¿no? El cuestionario de Pfeiffer, bueno, el cuestionario de Pfeiffer es el más conocido, es aquel que tiene 10 preguntas, no tiene una sensibilidad y una especificidad del 98% y 68% efectivamente, ¿no? Bueno, todos los instrumentos que tenemos, el Pfeiffer, el Minimental, el Minicock, el test de reloj, todos esos instrumentos son instrumentos de screening. Solamente me dicen que tiene deterioro cognitivo y lo más probable es que sea una demencia. Pero si yo aplico el test y encuentro que tiene deterioro cognitivo, no solamente tengo que descartar una demencia, acuérdense que tengo que descartar que no sea un hipotiroidismo, que no sea un déficit de vitamina B12, que no sea una depresión de fondo. Todas esas cosas se tienen que descartar. Bueno, acá está movido esto. ¿Y cuál es el cuestionario de Pfeiffer? Acá están las preguntas, ¿no? Son preguntas simples y sencillas, ¿no? ¿En qué día es hoy? ¿Qué día de la semana estamos? ¿En qué lugar estamos? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Cuál es su dirección completa? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde nació? ¿Quién es el presidente del país? ¿El anterior presidente? ¿La pide de su mamá? Y el cálculo, ¿no? Que se le hace restar de tres en tres. Entonces, ahí podemos determinar si, por ejemplo, tiene dos errores, es normal. Si tiene de tres a cuatro errores, es un deterioro cognitivo leve. Si tiene de cinco a siete errores, moderado. Y si tiene de ocho a diez, es un deterioro cognitivo severo. Entonces, ¿qué? Todo esto son test de screening. El Minimental, Folsten, que tiene treinta preguntas, igual. Todos son screening. El Minicock también es un test de screening. No es un... No son test que te digan, sí, esta es la patología. Hay pruebas neuropsiquiátricas, sí, que te determinan si esto es una demencia tipo Alzheimer o va más hacia una demencia vascular, ¿no? Pero que generalmente lo utilizan los neuropsiquiatras, ¿no? O los neuropsicólogos. Son test, este... Son test largos. Puede 130, 150 preguntas. Pero esos test generalmente nosotros no lo manejamos. Pero que tas de siguiendo asunctuatro, ¿no? El mirafleño, de mięso, de mięso. Bueno, un poco de fisiopatología. Lo que yo quiero que vean acá ustedes, ¿se acuerdan que al inicio les dije que actualmente se está hablando de que ya no debemos hablar de demencias tipo Alzheimer, ni demencias degenerativas, ni demencias vasculares, porque todas tienen un tronco común? Miren ustedes acá, las proteínas involucradas. En la enfermedad tipo Alzheimer, miren, está la proteína Tau y el beta-mieloide. Miren en la demencia vascular, beta-mieloide. Vean en la demencia frontotemporal, proteína Tau, proteína TDP-43. Bueno, en la demencia por cuerpo del lego, afrocinucleína, ¿no? Pero vean que casi todas tienen un tronco común. Es el beta-mieloide y la proteína Tau. Y miren, miren ustedes acá, miren por ejemplo los factores genéticos. En Estados Unidos, en Estados Unidos tosan esta proteína en líquido cefalo-requidio, la apoproteína E4. Si esta apoproteína E4 lo tienes elevado, lo más probable es que vas a desarrollar demencia. Y los seguros te cobran, o sea, si tu papá, tu mamá tuvo demencia, al toque te hacen, para darte el seguro, al toque te hacen una PL. Dile, si esto está alto, lo más probable es que vas a hacer demencia. Y el seguro cuesta más. Y miren, demencia vascular, apoproteína E4, también está involucrada. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de demencia tipo Alzheimer, demencia vascular? Aquí están involucradas otros factores genéticos, pero vean que casi todas tienen un tronco común. Eso es lo más importante de esto. Y vean que también los factores de riesgo son muy parecidos. Enfermedad de Alzheimer con enfermedades con demencias vasculares. Lógico, por ejemplo, yo tengo, a ver, si en demencia tipo Alzheimer el riesgo es tener la edad avanzada, la escolaridad, los factores, por ejemplo, hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo. Igualito, ¿cuáles son los factores de riesgo, por ejemplo, para yo que haga un infarto cerebral? Hipertensión, diabetes, lipidemia no controlada. Igualito para Alzheimer. La obesidad, la obesidad también para yo desarrollo infarto cerebral, ¿no? Entonces, hasta los factores de riesgo son parecidos, ¿no? Por eso es que ahora actualmente está en boga decir que ya no existe, ¿no? Pero bueno, eso todavía tenemos que esperar que salgan, pues, los protocolos y digan, no, ¿saben qué? Todos vamos a llamarlos demencias, ¿no? O por ahí alguna objeción de algunas demencias, ¿no? Pero al menos la demencia tipo Alzheimer y la vascular tienen tantas cosas en común. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta para que no se queden dormidos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está tan claro o no entendieron nada? Doctor, lo que quiero simplemente más que tener su comentario, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta, es que con cualquier paciente adulto mayor, la demencia siempre puede estar ahí en pie, ¿no? Entonces, fuera de los factores que pueda tener el paciente, siempre con un adulto mayor, vamos a tener en cuenta, como comentaba, ¿no? De que la demencia siempre va a estar en pie. Entonces, eso es lo que tendremos que relacionar bastante a alguna patología que tenga, muy diferente a una persona de 30 años o 40 años o un joven, ¿no? Pero yo creo que en una persona adulto mayor la demencia siempre puede estar en pie, porque una persona o un adulto mayor con el tiempo, o sea, después, no sé, 75 años para adelante, o 70, depende, va a tener cambios, como usted comenta. Entonces, yo creo que si esas preguntas, esos cambios, se le puede preguntar, por ejemplo, al familiar, si viene con un familiar, más o menos también podemos tener en cuenta si el paciente va a tener una demencia, ¿no? Por eso es importante muchas veces que un paciente o un adulto, que es un adulto mayor, venga acompañado también, porque cuando no viene acompañado y quizá el paciente está con demencia, no se va a tener también una simulogía correcta, porque se tiene que preguntar al paciente, ¿no? Entonces, por ende, es muy importante también que el paciente venga acompañado, ¿no? Más que esto es un comentario, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, una consulta. Los pacientes que tienen lesiones o autotemporales, ¿no? Que generan comportamientos, un comportamiento diferente. Muchas veces estos pueden llevarse a la agresividad, a la estipia, a otros, a la tristeza. Y en este último caso, los pacientes están tristes, apenados, depresivos. ¿Hasta qué punto es bueno darles la sertralina a estos pacientes? Bueno, es que como yo siempre les he dicho, ¿no? No sé si en su grupo habrán leído artículos sobre depresión. La depresión también no solamente tiene un solo componente, ¿no? La depresión tiene varios componentes. Primero, hay que ver si ese componente de la depresión tiene que ver con la propia demencia. Ahora, acá hay algo muy curioso, ¿no? La depresión puede producir síntomas como una demencia. Y la demencia per se también puede producir depresión. No sé si me entienden. Nosotros siempre hemos dicho que cuando hay una persona con deterioro cognitivo tenemos que descartar que no sea una depresión, ¿no? También hay que tener en cuenta que la misma depresión puede simular una demencia. Pero la demencia también puede producir una depresión. Y en este caso, si es una depresión por el cuadro de demencia, ¿por qué? Porque hay muchos pacientes, por ejemplo, las demencias degenerativas, que se dan cuenta que se están olvidando de las cosas, ¿no? Y te dicen, doctor, me olvido de las cosas. El paciente se da cuenta que se olvida de las cosas, ¿no? Bueno, en una etapa inicial, lógico, ¿no? Porque en una etapa más avanzada ya no se da cuenta de nada. Y eso va generando, pues, una serie de problemas en su actuar y va a generarle, pues, una depresión también, ¿no? Entonces, en ese caso, sí se tiene que dar medicación. En ese caso, sí se da medicación. No hay, este... Acuérdense que la... Acuérdense que cómo se llama la depresión de larga data también está relacionada a demencia. Por los cambios de los neurotransmisores cerebrales y las lesiones neurológicas que puede producir la depresión de larga data. Pero, por angas o por mangas, igualito hay que tratar la depresión. Sí se trata esa depresión. No hay manera de no tratarla. ¿Contesté a tu pregunta? Sí, doctor. Entonces, también tenemos que tratarlo. Debemos considerar los... Así es. ...los agentes que están relacionados a la depresión. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos. Entonces, vamos a hablar algo de la demencia tipo Alzheimer. La demencia tipo Alzheimer, la prevalencia es de 5% de los mayores de 65... Perdón, 5% de los mayores de 65 y 20% de los mayores de 80. Bueno, esto es un poquito antiguo. Realmente ha aumentado mucho más, ¿no? Pero, ¿qué se encuentra en la patología? Que hay atrofia cortical, apredominio parietro temporal y ventriculomegalia, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en las tomografías o cuando hacen una disección, ¿no? Hay muerte neuronal, pérdida del árbol dendrítico, proliferación de astrocitos, gliosis, ¿no? Placas seniles y ovíos neurofibrilidades, ¿no? Estas placas seniles y los ovíos son los que se producen por la degeneración de la proteína Tau. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, ya lo hemos visto, ¿no? La edad, el antecedente familiar, ¿no? La parte genética, el síndrome de Down, los pacientes con Down desarrollan demencias tipo Alzheimer a edad temprana, ¿no? Probables sexo, el nivel educativo, riesgo vascular y los posibles, los factores posibles es la edad de los padres, ¿no? O sea, a mayor edad, si tú eres hijo de un padre añoso, tienes posibilidad de hacer demencia, ¿no? La herencia materna, el hábito de fumar, el alcoholismo, la dieta, el Parkinson, la depresión, ¿ven? La exposición a aluminio y otras exposiciones profesionales. Este es un cerebro, por ejemplo, de una paciente con demencia, ¿no? Miren cómo se ve el ventrículo tremendo, un ventrículo normal, ¿no? Cómo están las circunvoluciones cerebrales, miren cómo es la demencia, ¿no? También marcada, ¿no? Acá se ve mejor. Acá están, miren, estas son las placas de ameloide y los ovíos neurofibrilares, ¿no? Miren, estas son unas neuronas normales, y la degradación de la proteína tau produce esto, ovíos neurofibrilares dentro de la neurona y las placas de ameloide extraneuronales. Estas dos producen la apoptosis, la muerte neuronal, ¿no? Por estas dos sustancias, ¿no? Esto es un fenómeno inflamatorio. Por eso que yo me acuerdo cuando era residente, en el 2007, salían un montón de artículos, ¿no? Como que se había, lo último, se había encontrado que la demencia era un proceso inflamatorio y comenzaban a dar, este, varios artículos, hacían estudios con antiinflamatorios, con ibuprofeno, no con, no me acuerdo con qué otro antiinflamatorio, ¿no? Le usaban por largo tiempo, los abuelitos, seis, ocho meses, lo único que acababa era la abuela con una úlcera y con falla renal. O sea, al final, sí, pues, es un proceso inflamatorio, pero tiene que ver con otra cascada de la inflamación, ¿no? Entonces, también se utilizó, me acuerdo, a trovastatina. Cuando era residente, pues, sacaban lo último de lo último, ¿no? Y no, al final, nada dio resultado, pues, nada. Y al final, lo que produce la muerte de las neuronas son estas dos, este, estas dos, este, lesiones, ¿no? Los ovíos y los, y las placas de meloide, ¿no? Bueno, esta es una resonancia. No, en mi posición actual, pues, había placas de pacientes del bravo chico, ¿no? Demenciados. Tienen que buscarlo, ¿no? Armar nuevamente, muchachos. Esto es con respecto a la demencia, a la demencia multiinfartos, ¿no? Es la segunda demencia en frecuencia, ¿no? O sea, viene el Alzheimer y de ahí viene la vascular. El comienzo a veces es brusco, lógico, ¿por qué? A ver, el paciente hipertenso, diabético, diérico, obeso, hace su infarto cerebral. 65 años, 60 años. Después del evento, viene la hija, el hijo, a la consulta del doctor, después que le dio su, después que le dio su infarto cerebral, ya no es igual, mi papá, ya, ya no. Se olvida de las cosas, habla incoherencia. O sea, hay un comienzo definido. En cambio, en el Alzheimer, no. La familia nunca se da cuenta. Se da cuenta ya cuando el deterioro cognitivo ya es moderado, severo, cuando el abuelito, este, dice que le están robando, dice que cómo se lo están raptando, que no lo dejan ir a su casa, que no lo dejan ver a su hermano, y su hermano ya falleció, por ejemplo. Es distinto, ¿no? En cambio, en el multiinfarto, si hay un punto, más o menos, que te das cuenta, que la familia se da cuenta, la evolución es escalonada, fluctuante y a veces en brotes. Se acompaña de signos focales neurológicos. Pues si tuvo un infarto cerebral, debe tener algún déficit de este motor, ¿no? Incontinencia emocional, risa, llanto, inmotivado, ¿no? Conservación del... Acá sí se conserva el cálculo, el curso progresivo de 4 a 8 años. Y el tratamiento con base activos, antegregantes, es insatisfactorio, ¿no? Porque ya hay muerte, pues ya hay... El infarto ya se instaló y hay muerte cerebral. Ahora, y esto apoya ya más, ¿saben? A lo que hay un tronco común, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo pacientes que no tienen la mitad del cerebro, no tienen... Así, legalmente, no tienen la mitad del cerebro. Todo el cerebro está infartado. Y no tienen... Bueno, tienen cierto deterioro cognitivo, pero no hacen una demencia. Tengo pacientes que tienen un infarto súper pequeño que se nota solamente la resonancia y se demenció. Entonces, sí, pues, ¿no? Hay algo de... Hay algo de cierto en lo que se está planteando, ¿no? O sea, hasta la demencia vascular no está asociada al área, al tamaño de la afectación, ¿no? Está afectado más al proceso genético, ¿no? Genético, la carga genética que tiene, con la proteína Tau, con el beta-mieloide, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, aquel paciente que tiene la mitad del cerebro con infarto infartado no hace la demencia? Tiene su deterioro lógico, pues no tiene la mitad del cerebro. Pero, ¿por qué el otro paciente tiene un infarto pequeñísimo, ínfimo y hace demencia? Cosas que ya le tocará estudiar a ustedes. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para esta demencia? La edad avanzada, la presión sistólica elevada, la historia de ictus, el consumo de alcohol, la cardiopatía, la medición a pesticidas, baja el nivel educativo, la diabetes, el hematocrito elevado y el sexo masculino. Bueno, esto ustedes ya saben. A veces es un infarto cerebral, ¿no? Una tomografía, una zona impudensa. Bueno, y estas son las características clínicas. Por ejemplo, miren, en el Alzheimer, los síntomas son olvida, olvida, conversaciones, citas, planes, se altera, ¿no? No puede planificar el paciente. Por ejemplo, en la demencia frontotemporal, que les decía, mira, hay desinvisión, desinvisión, cambios en el decoro personal, no se bañan, no quieren bañarse, conducta inapropiada, impulsiva, repetitiva, ¿no? Y ritualista, ¿no? Y la demencia vascular es variable, ¿no? Los eventos neurológicos, focales, agudos, hay deterioro progresivo e insidioso. Este cuadrito tiene que verlo bien. De acá voy a sacar algunas preguntas. Les estoy dando ya el... Y el tratamiento no farmacológico. A ver, igual que en depresión, o igual que el tratamiento en muchas cosas que se hacen en geriatría, hay el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Les comento que la medicación para el Alzheimer solamente retrasa la enfermedad en 1.7 años. O sea, nada. O sea, no retrasa absolutamente nada. Por eso es que es muy importante, por eso es que es muy importante, o como yo converso con la familia, porque un tratamiento, por ejemplo, con un anticolinesterásico, con donopecilo, que es el más barato, está alrededor de 400 soles. La ribastignina está por encima de 600 soles en parche. Y para nuestra realidad, es imposible que un vecino del Agustino, de San Juan del Urigancho, pueda asumir esa medicación mensual. Ahora, bueno, si cuesta así, y me retrasa la enfermedad, por ejemplo, como un hipertenso, como un diabético, me retrasa 10, 15 años, antes de que haga una complicación mayor, bueno, no se podría hacer el esfuerzo, ¿no? Pero se ha visto que estos medicamentos solamente retrasan la enfermedad en 1.7 años. 1.7 años es nada. Es nada. Es nada. Entonces, es muy importante el tratamiento no farmacológico, ¿no? Es más importante, creo yo, que el farmacológico actualmente. Lamentablemente, estudios para demencia hay pocos. Hay más estudios para disfunción eréctil que para demencia. Como decía un maestro, en 50 años vamos a tener pacientes con erección, pero no van a saber para qué sirve, ¿no? Esa es la realidad de los estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, pues, o sea, las farmacéuticas no invierten en eso, ¿no? Porque ven que las familias no invierten mucho también en los adultos mayores. Entonces, no hay muchos estudios, ¿no? Que nos puedan ayudar a nuevas investigaciones. No hay. Entonces, ahorita lo que tenemos solamente son los anticolesterol. Y, como les vuelvo a repetir, solamente retrasan la enfermedad en 1.7 años. Y el costo es muy alto. Entonces, tan importante como el tratamiento medicamentoso es el tratamiento no farmacológico. ¿Por qué? Porque ahí tengo que tratar de evitar que ese paciente se funcionalice, ¿no? Tengo que recomendar a la familia que haga modificaciones en la casa para que el abuelito continúe haciendo sus actividades básicas, ¿no? En el domicilio y no se postre rápidamente, ¿no? Corrección de, por ejemplo, déficits sensoriales, ¿no? Si no ve, que le pongan lentes, si no escucha, que le pongan audífono. Educar al cuidador sobre cómo es la enfermedad, ¿no? Porque muchas veces piensa la familia que el abuelito se hace, ¿no? Que lo hace de malvado, que lo hace de malo, ¿no? Que se le ha agarrado conmigo, ¿no? Que su hijo engríe más a su hijo que a mí. Tiene un hijo engreído, tiene un hijo al que él más quiere, a veces a esta pelea familiar, ¿no? No es así. Sí, pues, lamentablemente un paciente demenciado se pega más a un hijo o a alguien, ¿no? y le agarra bronca al otro y después es todo un drama familiar. Por eso hay que educar a la familia, ¿no? Que es parte de la enfermedad. Vigilar la presencia de colapso, ¿no? Que no haya depresión, ansiedad, ¿no? Por parte del cuidador, ¿no? Porque cuidar a un paciente demenciado es muy, muy adaptador, ¿no? Recomendar la actividad física para manejar la funcionalidad del paciente, elaborar un plan terapéutico, terapia física, terapia ocupacional, ¿no? Esas cosas son tan importantes como la parte medicamentosa, ¿no? Y más sobre todo en nuestro país, ¿no? Donde no tenemos la posibilidad económica para poder asumir el costo de esa medicación, Y bueno, estos son los anticolines terácicos. El primero que salió fue la tacrina que ya no se utiliza por sus efectos adversos, muchos dolor abdominal, náusea, vómitos. Ahí vinieron el donopecil, la ribastimina y la galantamina. De ellos, cuál va muy bien es la ribastimina en parche, ¿no? Pero es muy costoso. Lo otro que yo tengo más experiencias es con el donopecil, ¿no? Empiezo con dosis bajitas, 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 hasta llegar a 10 miligramos, ¿no? Y entonces ya no produce mucha náusea, ni diarrea, ni nada, ¿no? Si hay un grupo de personas que no, no hay forma, si le empiezan con dosis pequeñitas, no, no, este, no continúan con náuseas vómitos, ¿no? Ya tienes que rotar pues arriba, estímida, en parche. Y lo último que ha salido, bueno, no tan último son los señores de la MNDA, que es la memantina, que no está acá por los motivos que ya le dije, ¿no? Entonces, la memantina se ha visto que mejora la memoria hasta las 28 semanas y de las 28 semanas empieza a caer. nuevamente la memoria. ¿Para qué sirvió? No mucho, ¿no? 28 semanas no es nada. Anteriormente la memantina la utilizábamos para problemas, este, cuando el paciente tenía una demencia con deterioro cognitivo severo, no severo, era lo último que teníamos para darnos. Pero ahora, actualmente ya muchos artículos y los protocolos hablan que podemos dar la memantina en las demencias de un inicio que tienen deterioro cognitivo leve, moderado o severo, podemos darla. Antes, ¿no? Y bueno, esta es mucho más barata, ¿no? Está alrededor de 150, 120 soles, 100 soles la memantina india, ¿no? Pero, como les digo, ¿no? 28 semanas llega el pico máximo de mejora en la memoria y a partir de las 28 semanas comienza a caer. Bueno, preguntas, muchachos. Preguntas. ¿No hay preguntas? Luz, Mariel. Todo claro, doctor. No hay ninguna duda. Brian. Tal vez un poco repasar, ¿no? Lo que es la medicación actual, ¿no? De lo que es la semencia. ¿Cómo, cómo? Tal vez repasar un poco más sobre el tratamiento actual, ¿no? Porque estaba mencionando que algunos fármacos ya no se utilizan, ¿no? Debido a los efectos adversos que presentan. Claro, la tacrina fue la única que salió, ¿no? Que teníamos, ¿no? Pero tiene demasiado efecto adverso, pues ya ni se utilizaba por los efectos adversos que tenía, ¿no? De ahí viene el donopecilo, la ribastignina y la galantamina, ¿no? La única que tenemos en parche es la ribastignina. Entonces, este, es la que produce menos efectos adversos, ¿no? Es la que produce, pero es demasiado costoso, No hay, no hay ninguna posibilidad de repente nosotros para poder, este, o las familias puedan comprar ese tipo de medicación, ¿no? Por eso es importantísimo el tratamiento no farmacológico, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Lo más, lo más importante es tratar de mantener al paciente lo más funcional posible hasta el final, ¿no? Porque hacerse cargo de un paciente con demencia es muy agotador, no sé si ustedes habrán tenido la experiencia o habrán visto, es muy agotador, muy agotador para la persona que asume esa función, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo quisiera hacer un comentario, un comentario muy personal relacionado a un momento en el que tuve el gusto de convivir con mi abuelita, pero lamentablemente ella se complicó, ella tenía demencia, ¿sí? y cuando fui a visitarla al hospital la encontré atada a la camilla, ¿no? Me pareció una escena muy chocante, porque sí, de lo que yo en la casa le paseo a la abuelita, jugamos con la abuelita, hablamos, y ciertamente a veces se confundía o a veces desincoherencias, pero visto desde un punto de vista de un familiar es muy distinto creo que con el personal médico, tenía sus chupones para un halter y aparentemente ella se los sacaba o doblaba el podito cuando tenía la vía y entonces se hacía daño, pero el verla atada, el verla tan vulnerable y en una situación tan no sé, es una situación muy compleja de describir. Pero claro, ¿no? Eso es lo que yo le digo a mi grupo de práctica, ¿no? Quienes van a hacer el cambio de todo esto son ustedes, ustedes son la última esperanza que tenemos, ¿no? Lamentablemente antes no nos enseñaban geriatría, ¿no? A nosotros, a mí me enseñó geriatría un pata que no sabía nada de geriatría cuando estaba en pregrado. Pero ustedes tienen la posibilidad de que les enseñen personas que ya conocemos el área, ¿no? Y sí, pues, lamentablemente nuestro sistema de salud no está preparado para atender a las personas mayores, ¿no? El solo hecho de ser viejo te la pida en el hospital porque lo primero que hace la enfermera, lo primero que se le ocurra a la enfermera, ve a una persona que es adulto mayor, un viejito, pum, le manda al técnico que lo amarra. O sea, eso es lo único que sabe decir la enfermera. Ese viejito, amárralo, no se vaya a caer, o no se vaya a golpear, o no se vaya a jalar la sonda. ¿Por qué? Porque acuérdense que los adultos mayores, ¿qué desarrollan en la hospitalización? ¿Qué es lo primero que desarrollan los adultos mayores? Delirium. Delirium. Más aún, los pacientes que tienen factores de riesgo, ¿qué pacientes tienen factores de riesgo de hacer delirium en la hospitalización? Doctor, pacientes que han ido, por ejemplo, por infecciones. Bueno, esa es una causa de delirium, pero, ¿quién tiene, a ver, quién tiene mayor, o sea, dentro de los adultos mayores, ¿qué adulto mayor tiene factores de riesgo para desarrollar delirium? O sea, si comparo varios viejitos, yo digo, ah, no, este viejito tiene más riesgo de hacer delirium que el otro viejito. El que tenía un deterioro cognitivo previo. Así es. El abuelito que tiene deterioro cognitivo previo, puede ser por una demencia, ¿no? El abuelito con desnutrición, el abuelito que tiene dismovilidad, que tiene limitación funcional, el abuelito que tiene múltiples catéteres, el abuelito que tiene polifarmacia, ellos tienen factores de riesgo para desarrollar delirium. Y si pues, todos los abuelitos, el 90% desarrolla delirium. Por eso que la enfermera, lo primero que hace cuando ve un viejo, lo amarra como tupacamar. Y encima, ¿no? El jefe de servicio, el jefe de departamento, dice, no, prohibido los familiares. Y la jefa enfermera dice, sí, que no entren los familiares, porque si no, los están grabando, ¿no? Entonces, peor pues, ¿no? ¿Cuál es el manejo no farmacológico del delirium? Cuando un paciente está hospitalizado. Porque hay el manejo farmacológico y no farmacológico. El manejo no farmacológico es sencillamente que hay una persona que la acompañe, ¿no? Bueno, la literatura dice otras cosas, ¿no? En otros países que el ambiente sea muy similar a su cuarto o a donde vivía, que es una cosa ilógica para nosotros, ¿no? Pero imagínate que tú despiertes y encuentres a todo el mundo desconocido con mascarillas y tú estás amarrado de pies y de manos, más te desorientan, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Quiero desatarme y luego lo más fuerte me amarran. En cambio, si tienes una persona conocida que te está acompañando, es más fácil poder manejarlo el paciente, ella no se va a desorientar, ¿no? O en todo caso está la familia cuidando. En la unidad de cuidados paliativos nosotros hacemos eso, ¿no? Tratamos de que la familia esté permanentemente ahí con ellos, ¿no? Porque es la única forma que evitamos que el paciente desarrolle delirio. No hay otra manera. ¿No? O se exacerbe el delirio, puede desarrollar, pero está la familia, hay una cara conocida, ya no estás amarrado. Hizo el solo hecho de no amarrarlo al paciente, ¿no? El solo hecho de no amarrar al paciente evita que el paciente desarrolle delirio. ¿No? Y que la persona esté acompañada, pero lamentablemente nuestro sistema no está preparado para atender a los viejos. Es un sistema rudimentario. Es un sistema que está preparado solamente para gente joven. Y lo primero que hacen cuando entra a hospitalización a un abuelo es lo primero que hace en la enfermera es amarrarlo. Por si acaso no se vaya a caer, lo estoy cuidando. Al inicio se molestaban conmigo porque yo reventaba cuando se amarraban a los pacientes. Imagínate, encima viene la técnica que ha estado chismeando toda la mañana a darle de comer, le da de comer por la sonda y le mete todos los 400 miligramos los 400 centímetros cúbicos de leche por la sonda. Y ni siquiera le sienta bien en la camilla, en la cama no lo sienta bien, está echado, amarrado, agitado y el abuelo se espira y se muere. Eso es lo que sucede. Son cosas muy importantes que se tienen que tener en cuenta. La última esperanza son ustedes. Espero que cuando salgan, tengan, independientemente, como les digo a mis alumnos de práctica, independientemente de la especialidad que ustedes hagan. Yo les pido que sean geriatras, así sean oncólogos, cirujanos, dermatólogos, endocrinólogos, internistas, lo que ustedes quieran ser. Pero cuando vean a un viejo, cuando vean a un viejo, su mirada y su visión de atención tiene que ser distinta. No puede ser igual a la de un adulto mayor. ¿Ya? Eso es muy importante. Y lo que le ha pasado a Ray Lee es que sucede todos los días. Lógico que nos tiene que pasar a nosotros para que nos toque. Cuando no te pasa a ti, no lo sientes. Pero cuando te pasa a ti, ya tienes otra mirada de la situación. Lamentablemente hay muchos colegas que no han pasado todavía por esa situación. O muchas enfermeras que tampoco han pasado por esa situación. Pues que lo primero que hacen es amarrarlos. O hay algunas enfermeras jóvenes que tratan de evitar amarrarlos, hacen pasar a la familia y vienen las jefas de enfermeras y las gritan. ¿Por qué has hecho pasar? El familiar no va a grabar. Al contrario, el familiar tiene que ser un apoyo. Si tú hablas con la familia, si tú haces un acompañamiento adecuado al paciente en la familia, la familia no se queja. La familia no es loca. La familia no es loca. La familia se queja cuando ve que hacen tontería y medio. Cuando ve que el abuelito está agitado, lo amarran con tal fuerza que a veces no circula bien y encuentras la mano hinchada porque está amarrado con fuerza. A veces ni siquiera tiene las manoplas especiales porque hay manoplas especiales, ¿no? Pero ni siquiera es... Los muchachos, ustedes tienen mucho trabajo por hacer cuando salgan. Y espero que en algo hayamos aportado esta renotación, en algo los aporte ustedes para que puedan poco a poco hacer el cambio porque al final ustedes son los que en estos próximos 20 años son los que van a asumir jefaturas, de servicios, de unidades, ¿no? Y son los únicos que puedan hacer un cambio real, ¿no? Pero si ahorita yo estoy hablando y están jugando Dota o están hablando con la enamorada, definitivamente, pues, todo lo que he dicho ha sido por las puras, ¿no? Espero que no sea así. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. ¿Están ahí o se fueron? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, avancemos. Osteoporosis, ¿no? Sí, doctor. ¿Quién lo hace? Yo, Pérez Malqui-Braya. Pérez. 20 minutos, ¿ah? ¡Wow! ¿20? Sí, 20 minutos. Capacidad de resumen, ¿eh? Lo importante. Lo que más me interesa es la fisiopatología y lo último en tratamiento. Ya, doctor. Está bien. Comparación entre ácido alendrónico, alendronato, residronato, y bandronato. ¿Hay diferencias, ¿no? ¿Con los nuevos alendronatos endovenosos? ¿Funcionan? ¿Vale la pena pagar tanto, ¿no? Sí, doctor. Bueno, continuando con lo que es el seminario, me tocó poner a mí sobre lo que es la estoporosis en el adulto mayor, ¿no? Bueno, primero, modo de definición, bueno, es una enfermedad caracterizada por la pérdida de masa, deterioro de tejidos, alteración de arquitectura, que es componente de la fuerza, condicionando que un hueso frágil con consecuencia incrementa en lo que es el riesgo de fracturas, ¿no? Un breve repaso con lo que es la epidemiología es una incidencia de fracturas de osteoporóticas aumenta con la edad, la fractura vertebral y la cadera es exponencialmente a partir de los 65 a 75 años respectivamente, ¿no? También vamos a ver que la incidencia en la fractura es más prevalente en la mujer y aumenta lo que es hacia los 55 años, ¿no? También vamos a ver que los factores de riesgo es que va a haber una prevalencia mayor en lo que es en el sexo de lo que es las mujeres, también si es la raza blanca asiática, bueno, si es que hay un antecedente de osteoporosis en tu familia, la menospausia precoz, también lo que es el hipogonadismo masculino, el consumo alcohol, el tabaco, la dieta, el pobre encalcho, el sedentarismo, la constitución delgada, poco peso y huesos pequeños. Vamos a ver que hay un tipo de clasificación, vamos a ver que la tipo 1 posmenospáusica y el tipo 2 que es senil, ¿no? Bueno, su propio nombre lo dice, ¿no? La posmenospáusica va a ser en mujeres y el senil va a ser a partir de cierta cantidad de años, ¿no? Que, por ejemplo, en el tipo senil vamos a ver que la edad que más fluctúa es a partir de mayor de 70 años y la posmenospáusica es a partir de los 50, ¿no? Vamos a ver que hay una prevalencia en el sexo que es el sexo femenino en el tipo posmenospáusico va a ser mayor, ¿no? Porque es de 6 a 1 y en el tipo senil es de 2 a 1 respectivamente tanto sea hombre como mujer. Disculpe, mujer y hombre. La pérdida ósea va a ser mayor trabecular en lo que es el tipo menospáusica y en el tipo senil va a haber trabeculado cortical, ¿no? Las fracturas va a ser más común lo que es la vertebral, la del radio, y la distal y lo que es en el tipo senil la femur la femur próxima también vamos a ver que la causa como lo hemos mencionado en el tipo 1 posmenospáusica la principal causa es la menospausia y en el tipo senil va a ser la edad. Vamos a ver que la PTH está disminuida en lo que es posmenospáusica y en el tipo senil va a estar aumentada la opción del calcio es disminuida y en el senil disculpe va a estar disminuida igual. Vamos a ver que la clínica no son síntomas de enfermedad temprana, fracturas en las vértebras, las muñecas y caderas como más común el dolor de espalda de cuello agudo localizado aumento con el movimiento disminución con el reposo y radia en la metámena correspondiente sensibilidad ósea pérdida de la estatura con la edad la postura encorvada lo que es la contractura de músculos para espinales y la artrosis espondilial. Vamos a ver un poco de lo que es la etiología la etiología vamos a ver que la remodelación ósea depende de dos procesos el proceso de radiopción el cual se remueve el tejido viejo y el tejido de formación con el cual se deposita en el tejido nuevo en el mismo sitio donde se empezó el proceso ambos fenómenos están gobernados por mediadores moleculares que envían el desbalance y el desbalance se conserva saber que ahora un poco de la fisiopatología vamos a ver que el proceso de remodelación consiste en una secuencia de fases bien orquestadas un ciclo que contribuye cinco etapas que se le ha nombrado la activación resorción de reserva formación y finalmente viene una fase de lo que es la quiesencia el primer evento se involucra con lo que es la detección de señales iniciadoras de la remodelación y proviene de diferentes vías recomendadas de diferentes vías comentadas más adelante durante la fase de resorción los precursores osteoblásticos responden a las señales de los osteocitos o a las señales de la activación endocrina para reclutar lo que son los precursores de los osteoclastos hacia el sitio de remodelación los osteoclastos maduran y mediante las enzimas y otros productores hacen la degradación del tejido óseo la fase de resorción será será de duración limitada eso dependerá de los estímulos que reciba por parte de su microambiente después de esto le sigue la fase de reserva lo cual desaparece en casi todos los osteoblastos han sido reemplazados por osteoblastos o osteoclastos disculpe se reemplazan todos los osteoclastos y han sido reemplazados por los osteoblastos o células formadoras del tejido óseo el microambiente es responsable también de proveer señales que determinan lo que es para determinar lo que completan la diferenciación de los osteoblastos más tarde que los osteoblastos terminan la formación del tejido el siguiente una forma de quiescencia la fase de quiescencia o reposo celular la cual se mantiene así hasta que inicie la siguiente oleada que es la oleada de remodelación vamos sabiendo que agudizando nuestro acercamiento hasta el nivel celular o molecular recordemos como sucede la resolución para lo que es la resolución ósea del osteoclasto se desplaza sobre la superficie del hueso y se asienta fijándose al hueso mediante los que son las integrinas en su membrana y que se unen a la vitronectina que está presente en la matriz ósea además de las integrinas el osteoclasto se encuentra con un abanico de receptores que controlan su actividad del receptor RAN o receptor activador de lo que es o receptor activador del factor nuclear KB que es uno de los más pronunciados dicho receptor se une un ligando RAN o el RAN L sobre este ligando anteriormente denominado osteoprolestina es uno de los estímulos más sustanciales para la diferenciación de olostoclasto así como para activar su función osteolítica dicho ligando se trata de una de una cistocina que se puede encontrar tanto en su forma soluble como en una forma unida a la membrana por los osteolastos y las células estomacales que producen este ligando y que también se expresan en la membrana de la en la membrana en conclusión el RAN y su ligando son primordiales para estimular la resopción ósea luego vamos a ver que el osteoclasto también cuenta con otros receptores como lo que es el receptor de la interlucina 6 y el receptor de la calcitonina este último ejerce una función inhibitoria sobre lo que es el osteoclasto es decir que se opone a la resorción ósea para ejecutar su tarea el osteoclasto es capaz de secretar hidrogeniones y proteases ácidas hasta el exterior la secreción de este ácido está mediada por lo que es una bomba de hidrógeno tipo 5 y por el canal del cloro 6 7 situados en el borde ondulado de la dirección hacia lo que es la superficie con lo que tiene contacto con la laguna de las anidrasas carbónica que es encargada de lo que que se encarga de suplir los hidrogeniones a la bomba de potrón a la bomba de protones además de lo que es el osteoclasto también cuenta con un intercambiador de lo que es el cloro bicarbonato el cual provee dicho ión para ser secretado por el canal de cloro 6 7 sobre lo que es la laguna también vamos a ver que lo que va a haber en el citoplasma también son los lisosomas que almacenan las enzimas que degradan la matriz ósea estas vesículas se mueven hasta el borde ondulado para liberar su contenido en un proceso dependiente de lo que es la clatrina por último la fosfatasa ácida resistencia al tartato o trap es un marcador de cambio óseo que también se encuentra de manera abundante dentro del citoplasma del osteoclasto en todas las enzimas y moléculas secretadas de estas células luego vamos a ver que hay un marcador de cambio óseo también que se encuentra en manera abundante dentro de lo que es el citoplasma va a haber lo que es están secretadas y se encargan de distribuir la matriz ósea para lo que es posteriormente el espacio o vacío esté reemplazado por un material nuevo luego vamos a ver sobre lo que son los factores reguladores de la remodelación ósea vamos a ver que va a existir un tema intricado que existe una redundancia entre los diferentes factores que promueven o inhiben los procesos de resolución y formación que proveniente de la circulación la lista de reguladores es cuantiosa pero los más conocidos son la hormona para tiroides o la PTH lo que es la vitamina D la calcitonina estrógenos andrógenos hormonas tiroideas glucocorticoides hormonas crecimiento también vamos a ver que van a ver factores de crecimiento el TGF-beta el EGFR el FGF y el IGF-1 de los más relevantes vamos a ver que es la paratormona o la PTH que ejerce una acción mediante diferentes vías de paratormona disculpe que inducen la diferenciación de los precursores comprometidos con el linaje de los osteoblastos mediante las vías del RUM-X2 el IGF-1 la paratormona promueve lo que es la proliferación y la diferenciación hacia el linaje del osteoblasto al mismo tiempo también prolonga la vida de estas células de manera individual la vía IGF-1 es primordial para lo que es para que los osteoblastos maduros puedan expresar el ligando rank y el factor estimulante de las colonias de monocitos y estos a su vez promueven lo que es la génesis de osteoblastos y un punto seguido también vamos a ver lo que es la vitamina D la vitamina D es otro regulador que promueve a la generación de osteoblastos estimulando a las células madres mesenquimiales para que se diferencien en osteoblastos por su parte de la calcitonina también vamos a ver que incrementa la proliferación de osteoblastos y suprime la reabsorción del hueso del hueso al permitir la activación de los osteoblastos las hormonas sexuales también juegan un papel trascendente los estrógenos inhiben la resolución del hueso porque su efecto directo tiene sobre los osteoblastos al inducir la apoptosis en cuanto a los andrógenos logran lo que es su efecto de manera indirecta al regular la expresión de los ligandos rango de los osteoblastos sobre las hormonas tiroideas sabemos que el caso de lo que es el hipotiroidismo habrá una reducción en el recambio óseo mientras que la tirotoxicosis existe una resorción que acelera los glucocorticoides sobresalen por su efecto también reductor sobre lo que es la formación del tejido óseo y la hormona del crecimiento por un efecto opuesto a todo en la pared de las redes factores que se encargan de dirigir la remodelación ósea y en una persona sana manteniendo mantendrán lo que es el hueso en un estado fuerte y resistente a la fuerza diaria que lesionan a este hueso vamos a ver que a partir de los 30 años a 40 la resorción y la formación se mantienen en equilibrio pero después de esta edad bajo la influencia del envejecimiento per se y de muchos factores de riesgo que comentaremos en breve la balanza se inclina hacia lo que es el mecanismo que destruye el hueso va a haber un desequilibrio en lo que es la resorción y la formación ósea vamos a ver que los cambios en la masa ósea va a haber nuestra edad pico por así decirlo donde tenemos más masa ósea hasta a partir de entre los 20 y los 30 luego va a haber una estabilización de lo que es de los 30 a los 40 y a partir de los 40 va a haber una decaída más que todo en las mujeres mucho antes que hasta a partir entre los 45 a 55 años que es conocida por la menospausia para entonces esto explica también lo que es la epidemiología sobre los factores de riesgo también que las mujeres son más susceptibles a esta enfermedad vamos a ver que los factores de riesgo para la fractura osteoporótica determinar los riesgos de caídas la evaluación del ambiente consultar por medidas de seguridad el baño el uso de alfombras el uso de calzados no seguros se recomiendan los zapatos sin pasadores la presencia de animales también o si en el piso por donde camina este este anciano hay cables no cerca también consultar por los fármacos que aumentan el riesgo de caídas como las vencidas finas lo más común de los opioides los antihipersensivos lo más común es la hipotensión ortostástica y la evaluación del déficit sensorial vamos a ver que los factores de riesgos mayores de caída son las caídas de repetición al menos dos caídas en el último año al menos una caída que haya requerido una atención sanitaria o lo que es inestabilidad o trastorno de la marcha también vamos a ver cualquier punto de los puntos anteriores más estos más estos puntos que se le pueden agregar que sea mayor de 70 años camina de forma independiente lo que es con bastón o andador y no tiene deterioro cognitivo severo vamos a ver que los criterios diagnósticos de la osteoporosis se va a hacer mediante la densiometría ósea y lo que es el PET score va a mencionar que va a haber un PET score normal cuando el score marca entre menos uno y uno las cifras de densidad de mineral ósea no se desvían más de uno también vamos a ver que si tiene osteopenia el PET score va a estar entre menos uno y menos cinco y la cifra que nomás nos debe alarmar es para la osteoporosis que es debajo de los menos cinco de los menos dos punto cinco de los menos dos punto cinco no este va a tener un riesgo de fractura que es el cuadruplo del normal y ese es una osteoporosis propiamente dicha y una osteoporosis severa va a ser por debajo de lo que es el menos dos punto cinco y una presencia o más fracturas relacionadas con la fragilidad ósea también vamos a ver a qué paciente se le debe realizar el estudio a todas las mujeres mayores igual a setenta años y todos los hombres mayores igual de ochenta años vamos a ver que las mujeres entre los que son los sesenta y cinco y sesenta y nueve años y los hombres de setenta a setenta y nueve años su desimetría de T-score en la vértebra y cadera y cuello deben ser y o cuello femoral es a partir de los cero o igual a menos 1.5 y también otro punto es que las mujeres postmenospáusicas hombres de mayores de cincuenta años o con más factores de riesgo puede ser la fractura de baja densidad historia de la disminución del tamaño vertebral de cuatro o más centímetros también la pérdida de dos centímetros o más en la evaluación prospectiva el tratamiento reciente o largo tiempo con corticoides vamos a ver que la escala de FRAX también nos va a ayudar mucho la escala de FRAX es una fórmula matemática que nos permite calcular que un individuo va a tener el riesgo absoluto de la fractura no osteoporótica en los próximos diez años no es una escala creada en el 2008 cuyo objetivo es identificar y ponderar factores de riesgo de fractura más importante por lo que se basa en los cohortes poblacionales los empleados para diversos estudios epidemiológicos procedentes bueno a casa que uno de España y que y actualmente en Chile también este en el 2011 fue aprobado también vamos a ver el tratamiento el tratamiento vamos a ver dos tipos de tratamiento vamos a ver el tratamiento no farmacológico y el farmacológico tenemos que tener en cuenta el no farmacológico mucho que tiene que ver una dieta equilibrada con ingesta adecuada de calcio y vitamina D ejercicios equilibrio de la fuerza muscular y la prevención de caídas también los distintos caídas por ejemplo por medios extrínsecos extrínsecos o situacionales también la corrección de hábitos poco saludables por ejemplo el tabaco el alcoholismo también los farmacológicos vamos a ver que va a haber un recomiendo lo que es calcio vitamina D su metabolito los estrógenos tibolonas los nudadores lo que es los electores de la receptión de los estrogénicos más conocidos como el ser los bifosfonatos la calcitonina la PTH que es la teriparatoide y lo que es del renalato de lo que es de estroncio vamos a ver sobre el calcio y la vitamina D son productos de bajo costo y sin efectos adversos serios indicadores de todo lo que es el paciente con osteopenia y osteoporosis indicaciones en pacientes con terapia esteroidea se ha demostrado que los suplementos de calcio de 0.5 a 1.5 gramos por día y bajas y bajas dosis de lo que es la vitamina D reducen lo que es el riesgo de fractura de cadera y fracturas vertebrales en ancianos es esencial una ingesta adecuada de proteínas para mantener la función muscular y la masa ósea vamos a ver que también la vitamina D puede administrarse diariamente por vía oral o por dosis semanales o quinquenales por vía parenteral no hay diferencia entre sustancia entre la vitamina D y sus derivados también si el paciente tiene litiasis renal con hipercalciuria el calcio y la vitamina D deben sustituirse por tiaziasa vamos a ver que los bifozonatos son drogas antiresorcivas que adhieren a los cristales de hidroxapatita y presentan una gran afinidad por el tejido óseo pobre absorción vida media acérica corta pero de vida media ósea puede ser hasta de un año los mecanismos de acción es que reviste la superficie ósea y así previenen la resorción ósea del osteoclasto e incrementan lo que es la apoptosis de esta célula incrementan la densidad mineral ósea hasta un 6.8% por año y reduce el riesgo de fractura periférica en un 30% y una fractura vertebral en un 44% la calcitonina inhibidor de la resorción ósea reduciendo de la actividad de los osteoclastos disminuyéndose su número y su área del borde del cepillo también se ha visto que la reducción del riesgo de fractura vertebral del 21 al 37% y una gran ganancia de la densidad más ósea en la columna lumbar las dosis recomendadas de 200 unidades internacionales por día por vía nasal también tienen un efecto analgésico potente sus efectos secundarios derivados de su uso nasal son las rinitis la sequedad nasal las náuseas vómitos de escala y vómitos también vamos a ver sobre los CERP que inducen los efectos agonistas estrogénicos a nivel del tejido óseo y el sistema cardiovascular mientras que en los tejidos del aparato reproductor femenino pueden comportarse como agonistas o antagonistas dependiendo de su estructura química vamos a ver qué otra forma también en el tratamiento de la osteoporosis van a ser el renalato de estroncio es un fármaco de vida media larga y muy útil en el manejo del dolor por fracturas vertebrales también tienen una actuación dual un formador de hueso y antiresortivo la iprinfalona el resultado de modesto resultados modestos en el empleo de este medicamento y la denosumab que es un antagonista del ligando RAN que inhibe la función osteoclástica y se une a las ampollas de 60 miligramos por cada 6 meses vía subcutánea bueno doctor eso es todo con lo que es la osteoporosis muy bien ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta para su compañero? ¿no hay ninguna pregunta? ¿no ha revisado las diferencias entre los bifofonatos no? no doctor solamente le di una repasada rápida que más o menos expliqué que era el bifofonato para que servía que son drogas antisortivas que inhiben lo que son los cristales de hidroxapatita presentan una gran infinidad ósea claro sí también es importante porque ustedes van a ver en el mercado una serie de medicamentos de bifofonatos ¿no? desde lo más antiguo como el ácido alendrónico que se da una vez por semana hasta los nuevos que han salido ¿no? pamidronato alendronato endovenoso ¿no? que son carísimos cuestan hasta 1500 soles al año ¿no? pero realmente no había ninguna diferencia ¿no? los últimos estudios demuestran que no había ninguna diferencia ¿no? entre el uso de estos medicamentos con los más antiguos con respecto a disminuir fracturas a disminuir todas estas cosas es utilizar por ejemplo el alendronato el ácido alendrónico de 70 miligramos en una paciente semanal una tableta semanalmente da muy buenos resultados lo malo que sí hay veces pues algunos tienen efectos adversos ¿no? produce dolor abdominal rejuvenación ¿no? pirosis pero bueno se le tiene que explicar al paciente y a la familia que después de ingerir el medicamento tiene que estar sentado deambulando pues una hora 30-40 minutos ¿no? muy bien ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta más? ¿no hay preguntas? bueno estamos por culminado ¿ya? no sé creo que ya no tenemos me queda una teoría pendiente con ustedes sobre cuidados paliativos a ver no sé qué día la programamos a rampete el jueves en la noche o el viernes en la noche ¿ya? ok doctor ¿de ahí ya no tiene teorías pendientes? no creo que no ¿eh? yo creo que déjeme confirmar esto no doctor tiene razón ya no tenemos teorías pendientes entonces vemos si el jueves o el viernes hacemos el hacemos la teoría del paliativo ¿ya? ok doctor voy a coordinar también con los doctores que le toque ese día más o menos en qué horario podría disponer en la tarde en la noche pues seis y media siete de la noche ya doctor voy a voy a consultar con los otros doctores ya muy bien nos vemos muchachos hasta luego chau chau Gracias por ver el video.